No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste en los puños de los campeones. Por The Aquino Destinations, destinos de ensueño. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a su amigo Ernesto Amador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este ya martes 13 de septiembre de 2020. Y vámonos con las noticias de No Puedes Jugar Boxeo. Arrancamos con Anthony Yoshi y es que su equipo, bueno, confirmó que aceptan los términos del equipo de Tyson Fury. Esto para realizar una de las peleas más grandes del bolsillo británico en los últimos años o en la historia, diría yo. Frank Warren confirmó que le enviará el contrato al equipo del excampeón mundial y olímpico, por cierto, en algunos días. Estas son las condiciones, fíjense bien. Oferta dividida inicial 60-40 para Tyson Fury. La cláusula de revancha, ojo, dividida al 50% si Anthony Yoshi gana. Y la fecha exigida por Tyson Fury es el 3 de diciembre. El único problema pendiente es donde se va a emitir la pelea. Ambos han dicho que están abiertos al pay-per-view en conjunto con, bueno, BT y Dazón. Así es de qué interesante. Rápidamente recordemos que Joshua tiene 24-3, 22 knockouts. Mientras que Fury es invicto con 32 victorias, 0 derrotas, 1 empate y 23 knockouts. Enhorabuena. En más, tristemente, según informes, Lee Wood y Mauricio Lara se estarían cancelando, sí. Ya que al parecer Wood se lesionó durante un entrenamiento. A ver, se alegó que la pelea se va a reprogramar, pero el espectáculo, bueno, la velada allá en Nottingham para el 24 de septiembre, sigue en pie con Keith Galahad y Maxi Hughes como el evento principal. La verdad que ya no sabemos qué pasa con Lee Wood y Mauricio Lara. Lo cierto es que ojalá que el Bronco ya tenga su oportunidad de título del mundo, pero ya. Y vámonos con más. Hablando de Julio César Rey Martínez, hay rumores y se dice que nuestro Rey Martínez estaría regresando a los cuadriláteros el próximo 22 de octubre contra el sudafricano Jackson Shock. A ver, esto para defender su título mosca del Consejo Mundial de Boxeo en México. El Rey Martínez camina con 18-2, 14 knockouts, y este probable sudafricano como rival, pues, tiene 21, 1-2 y 15 knockouts. Vámonos con el profeta que debuta como profesional y lo hace en su tierra. A ver, el púgil herculino Emanuel Reyes Pla, el profeta, estará dando el salto al campo o al terreno profesional el 8 de octubre en la ciudad de Coruña. El profeta será el capitán del nuevo proyecto Galicia Tierra de Luchadores y que estará formando boxeadores profesionales de distintos clubes gallegos bajo la dirección de la promotora Planas Box de Chano Planas. Emanuel Reyes Pla, este cubano vecindado, ya ha hecho un español hecho y derecho. Bueno, les deseamos lo mejor porque es un peleadorazo, los pesos pesados por cierto. Y les platico que Provox aterriza en México. La empresa fundada por las leyendas de boxeo Juan Manuel Dinamita, Márquez, Roy Jones Jr., Antonio Tarber, Paul Malinagy, estarán llegando a México en un primer evento en Cancún el próximo 23 de septiembre. La estelar será entre Christopher y el Pollo López con 15-0, un empate y 10 knockouts y Alejandro el Conejo González que camina con 11-4-2 y 6 knockouts. No se pierdan el debut en México de Provox TV, así es de que un fuerte, fuerte abrazo. Y platiquemos un poco de lo que hay en la semana. El miércoles, en cuanto al boxeo se refiere, arranca la acción con Dazón desde el Hotel El Rebel Entertainment Complex en Toronto, Ontario, Canadá, por supuesto, cuando el invicto peso pluma Brian Acosta en frente a John Martínez por la pelea estelar. A ver, Brian Acosta 17-0-6 knockouts y John Martínez 12-6-5-2 knockouts. Este sábado, recuérdenlo, finalmente la trilogía Saúl Canelo Álvarez y Triple G se enfrentan por todos los títulos indiscutidos de las 168 libras en la esperada trilogía el T-Mobile Arena aquí en Las Vegas, Nevada. En gran parte del mundo la pelea estará incluida en la programación, a ver, en la suscripción de Dazón. Sin embargo, en los Estados Unidos les platico que la pelea cuesta 64.99 dólares de pago por evento. Además de Canelo Triple G, los otros combates destacados son maravillosos. El campeón de peso Super Mosca, bueno, el Jesse Bam Rodríguez va contra el Giga González. El Bam tiene 16-0-11 knockouts y va por una defensa más de este título. El Giga tiene 28-4-1-11 knockouts. También estará, bueno, Gabriel Rosado y Ali Akmedov. Una pelea maravillosa. Así es de que estaremos en la cobertura total desde Las Vegas, donde tienen su casa. Y vámonos con más. El 24 de septiembre, Jonathan Perita Escobedo regresa al cuadrilátero en la Ciudad de México para enfrentarse a Donovan Estrella en una pelea pactada a 10 rounds por el título FECARBOX de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. El evento es organizado por producciones deportivas. ¡Ojo con el Perita! ¡Vámonos con más! El excampeón mundial de peso welter, Jason Rosario, el Banana, se estaría enfrentando el próximo 5 de noviembre al invicto boxeador cubano, Joelvis Gómez. Esto sería parte de Showtime, lo que se conoce como el Triple Header. La verdad que interesante el regreso de Jason Rosario. Y bueno, para finalizar el noticiero del día de hoy, estuvimos en lo que se conoce como Grand Arrivals, la llegada pues de Canelo y la llegada de Triple G. Estos son los mejores momentos y algo de lo que pasó. Tengo una gran memoria, ¿sabes? Llegué mis primeros 5, así que... Tengo una gran memoria, vengan, chicos. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. ¡Veis de nuevo, chicos! Agradecido con el apoyo de todos ustedes. Y espero que disfruten de un gran fin de semana de la Independencia de México. Siempre es realmente importante. Pero la gente tiene la idea de que va a subir, tiene que comer. No, no, no. Tienes que bajar también, o sea, bajar menos, pero tienes que bajar de peso. Y bien, mi querida familia de No Puedes Subar Boxeo, llegamos al final del noticiero del día de hoy. Les quiero pedir que nos sigan en todas las redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube, No Puedes Subar Boxeo. Nunca olviden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, caricas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Y como siempre les digo, Raza, espero que Dios esté en su esquina, así como Dios esté en mi esquina. Un fuerte abrazo de parte de su servilleta, Ernesto Amador. Muchas gracias. 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 Gracias.